La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco reviró que no es sumice que cuenta con una carpeta de investigación que está en su etapa inicial. Mientras tanto, el ayuntamiento pide que se fiscalicen las cuentas de Ciapal Vallarta del 2014 al 13 de marzo del 2020, años en los que el difunto exgobernador Aristóteles Sandoval y su sucesor Enrique Alfaro nombraron a cuatro directores. Al solicitar información sobre la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, la Fiscalía Anticorrupción contestó que su titular daría entrevistas hasta la próxima semana, pero adelantaron que la investigación se encuentra en su etapa inicial. La denuncia fue presentada la primera vez el 1 de septiembre del 2020 por el entonces director de Ciapal Santiago de Jesús Centeno Lín, por órdenes de Arturo Dávalos Peña, quien era alcalde en ese momento, pues pasó a tener el control del organismo operador del agua tras su municipalización en marzo del 2020. Ahora, en administración del alcalde Luis Miché Rodríguez, el síndico Juan Carlos Hernández Salazar volvió a presentar la denuncia ante la Fiscalía en este mes, tras señalar los diomisos, por lo que envió copias al Congreso de Jalisco para que inicie juicios políticos contra los responsables de los daños de la infraestructura de Ciapal, además de a la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Hernández Salazar pidió fiscalizar las cuentas desde 2014 hasta el 13 de marzo de 2020, fecha en la que se municipalizó el organismo por resolución de la Suprema Corte de Justicia. En ese lapso son cuatro los directores los que estuvieron al frente y que tendrían responsabilidades si es que el Ministerio Público asignado encuentra datos de prueba. Por un lado, César Abarca y Andrés González Palomera durante el sexenio del ya fallecido exgobernador Aristóteles Sandoval y desde diciembre del 2018 el mandatario estatal Enrique Alfaro nombró a Javier Rojas y de ahí le siguió a Antonio Juárez Trueba. Mientras tanto, el regidor Pablo Ruperto Gómez Andrade, coordinador de la bancada de Morena, señaló que está de acuerdo con la denuncia. Desde mucho tiempo atrás sabía que había un desfalco en esa dependencia tan importante que hace APAL. De antemano cualquier situación que lleve al desvío de recursos que son aplicables para cosas tan dignas como es el agua o incluso los servicios públicos en general, de antemano todos merece repudio. En cuanto a los procesos, te repito, no estoy muy empatado, pero en el caso yo tengo confianza en que el síndico es muy minucioso y seguramente no está dando un paso a ciegas. Pues aquí la demanda es de justicia y si hay un recurso que está en el aire, recuperarlo en beneficio de la sociedad. La indemnización que exige Puerto Vallarta al gobierno estatal es por 2.391 millones de pesos por daños a su hacienda pública al no dar cuentas claras tras la municipalización. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Carolina Gómez.